Bienvenidos a Cocina Identidad. Hoy voy a preparar un plato maravilloso del cual existen muchas versiones. Las enchiladas. Estas son unas enchiladas peculiares que son enchiladas tultecas de Tula, Tamaulipas. Tula, una ciudad maravillosa, muy bonita de Tamaulipas. Por lo general, hablar de Tula, pensamos en el estado de Hidalgo. Pero esta ciudad con una arquitectura bellísima es el lugar que dio nacer a un personaje legendario en México. Carmen Fabiana Sebastiana Romero Rubio Castelló, de Díaz, conocida como Carmelita. Este personaje de una familia aristocrática que se vuelve el símbolo de toda una época y que se casa muy joven con don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz había quedado viudo de su sobrina. En ese momento no era él el presidente de la República. Cuando conoce a Carmelita, una muchacha pues aristocrática, con una educación muy sofisticada. Y se casan. Se casan con una diferencia de edad pues de 33 años. Y según la leyenda, sí, don Porfirio nunca tocó a Carmelita. Carmelita estaba enamorada de un joven apuesto militar. Ella parece que no tuvo nada que ver en la decisión de que se casaba con don Porfirio, pero aprendió a querer a este personaje. Contaba doña Carmelita, una amiga, que cuando le cerró los ojos a don Porfirio y le dio el último beso, pensaba que en ese momento ella también moría. ¿Qué distintas eran las relaciones amorosas antes que como son ahora? Primero que nada vamos a preparar la masa. La masa es muy peculiar su preparación. Primero vamos a suavizar un poco la masa y a ponerle un poco de sal, un poquito de agua, no mucha, solo para integrar la sal a la masa. La suavizamos, la integramos y ahora molemos el chile cascabel que previamente remojamos en agua caliente con todo y la agüita. Ahora, nos debe quedar una salsa espesa para que no aguade demasiado nuestra masa de maíz. Lista la salsa y el chile muy bien molido. Lo vamos a colar para evitar que el hoyejito que no haya quedado bien molido cambie o moleste en la textura de nuestra masa. Ahora, la integramos, esta salsa, a nuestra masa. Poco a poco, esta es una salsa que mancha. Pero vean como tiñe y van a ver ustedes como le da sabor a nuestra masa. Está lista nuestra masa para preparar las tortillas de las enchiladas. Vamos a hacerlas utilizando esta prensa para tortillas. Vamos a hacer la tortillita. Y en el comal que está caliente, ponemos nuestra tortillita a cocer. Y ya teniendo las tortillas listas, vamos a preparar el chorizo con papa. La papa está cocida, peladita y picada en cubitos. En un poco de manteca de cerdo, freímos el chorizo y después agregamos las papas. Lo freímos hasta que se empiece a dorar y cuando va soltando su grasa para integrar la papa y que la papa absorba y se llene del sabor de esta grasita, sabrosa grasita del chorizo. Ya que soltó su grasa, que se está dorando el chorizo, agregamos la papa. Cocida, pelada y picadita. Le ponemos un poquito de sal. Y ya que está la papa caliente en nuestro sartén, ponemos la manteca para freír las tortillas. Debe ser rápido el movimiento porque no queremos que se doren. Y vamos pasando nuestras tortillas una a una por la manteca caliente. Vean ustedes, es solo para que se suavice y tenga el sabor de la manteca. Y ya que tenemos las tortillas así, pasadas por la manteca, le vamos a poner el chorizo con las papas. Y aquí, si ustedes quieren que tenga más el concepto de enchilada, podemos ponerle un poco de salsa de chile cascabel molido y después le vamos a poner aquí encima cebolla picada revuelta con el queso desmoronado. Y agregamos un poco de zanahoria pelada, cocida. Vean cómo vamos llenando de colores nuestro plato. Un poco de chicharitos cocidos, lechuga de pollo deshebradita. Y adornamos con un poco de lechuga y tomate rebanadito. Rebanadas de aguacate. Y como un hermoso corolario de sabor y de intensidad, un poco de chile piquín en conserva en vinaje. Gracias por estar conmigo en Cocina Identidad. Gracias por compartir. Gracias por disfrutarlo. Y preparen pronto estas enchiladas tultecas de Tamaulipas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.